¿Qué es el magnicidio de Fernando Villavicencio para Ecuador? El asesinato de Fernando Villavicencio es un hecho inédito en el país. Nunca antes un candidato presidencial fue asesinado y desde luego hay un momento y un hecho de violencia inusitada que se va incrementando permanentemente. Una violencia relacionada con la violencia política, pues hemos visto también que en elecciones intermedias de alcaldes hace dos meses fue asesinado también un candidato alcalde y atentaron contra varios de ellos. La semana pasada un alcalde electo, el de la ciudad de Manta, fue asesinado y el día miércoles fue asesinado Fernando Villavicencio, un hombre que tenía serias posibilidades de pasar a la segunda vuelta. En estas condiciones, dicho por el presidente de Sedatos, una de las encuestadoras más prestigiosas del Ecuador, Fernando Villavicencio se encontraba en segundo lugar y estaba con serias posibilidades de crecer. De tal manera que esto no solamente significa una pérdida para lo que en Ecuador representa el anticorreísmo, sino es una pérdida para la democracia. La democracia ecuatoriana se ha visto profundamente afectada. Es la democracia ecuatoriana la que pierde, desde luego, con un esquema de inseguridad que pone al borde del terror, nos pone al borde del terror a todos los ecuatorianos. Y eso solamente puede ser superado con mayor seguridad y con mayor democracia. Ciertamente, coronel, estaba haciendo memoria, ahora que lo mencionaba, sobre los actos de violencia política, los alcaldes asesinados. Estaba recordando el de Manta, usted lo mencionó también. Para quienes nos ven fuera de Ecuador, Manta es la sexta ciudad más grande del país. Hubo otro asesinato de un candidato en la provincia de Esmeraldas. Y de milagro, usted se recordará, coronel, se salvaron otros dos. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe esta ola de violencia política? La violencia política está vinculada directamente con el narcoterrorismo. Y la violencia política nace a partir de un encuentro incestuoso que se dio en el año 2006 entre las Fuerzas Armadas Revolucionales de Colombia, cuando se convirtieron en cartel de la droga y una candidatura presidencial para el Ecuador de ese entonces. El Mono Jojoy, comandante del Frente Occidental, dijo en sus redes, delante de sus huestes guerrilleras, y eso está grabado, eso lo vio todo el mundo, está en las redes hasta el día de hoy, ayuda en dólares a la candidatura presidencial. Ese momento se vinculó el narcotráfico con la política ecuatoriana. Y es apartar de ese acuerdo que hubo, con esa recepción de una cantidad enorme de dinero que bordaría, según las investigaciones, alrededor de medio millones de dólares, algunos acuerdos. Y el principal acuerdo, la salida de la base de Manta del Ecuador. La base de Manta está localizada precisamente en el puerto pesquero de Manta, y tenía el propósito, es una base aérea de los Estados Unidos, que tenía el propósito de realizar reconocimiento sobre el mar, sobre el océano, contra embarcaciones que transportaba droga. Luego de esa salida de la base de Manta se incrementa la violencia en el país, y luego de eso el Ecuador sale del sistema interamericano de defensa, lo que también le impide al Ecuador tener intercambios de información e inteligencia. Se desarticula la agencia o la red de inteligencia más grande del país que luchaba contra el narcotráfico, y además se permitió el asentamiento del cuartel general de Raúl Reyes en nuestro territorio. Supuestamente esos son los acuerdos que anunció el mono Jujuy. A partir de ahí hay un vínculo de la política con el narcotráfico, y a partir de ahí hay un incremento de violencia en el país. ¿Cuál era la idea de hacer esto, Coronel? ¿Cuál fue la estrategia o el razonamiento para quitar esas trabas para el narcotráfico? Definitivamente podría haber sido el acuerdo que anuncia el mono Jujuy en las redes, en sus redes sociales, y dice apoyo a la campaña política y el establecimiento de algunos acuerdos. ¿Cuáles son esos acuerdos? No es una coincidencia. Simplemente después de esos acuerdos se dan estas salidas y esta facilidad para el narcotráfico. Entonces se incrementa y el país se convirtió en una plataforma de salida, ya no solamente en un estado de almacenamiento de cocaína, sino en una plataforma de exportación hacia los mercados del mundo, hacia Estados Unidos y hacia Europa, también hacia América Latina. Entonces el país, que era una isla de paz, se convierte en el centro de acopio y de transporte del narcotráfico con las consecuencias acordadas y establecidas. Un trampolín desafortunadamente. Y bueno, aquí están las consecuencias nefastas, lamentables. Una semana muy triste, ya lo decía yo, para el Ecuador. Le agradezco al coronel del ejército ecuatoriano en servicio pasivo, Patricio Aro Ayerbe, experto en seguridad, nos acompañaba en vivo aquí en Quito. Muchísimas gracias por su tiempo, coronel. Hasta la próxima.